¿Eso qué hora fue? 10 minutos más. 15 minutos más. Aunque sus compatriotas quisieron auxiliarlos, ya no había signos vitales ni esperanza. Los disparos de los sicarios fueron certeros. En la cabeza, para acabar con estos tres venezolanos que departían en una discoteca clandestina del barrio Magisterial en Puerto Maldonado. Testigos afirman que los asesinos también eran venezolanos, con quienes las víctimas habrían tenido rivalidades en su país de origen. La muerte a tiros de José Ángel Brito Velázquez, Marcos Eduardo Sánchez Astudillo y José Miguel Salazar Villarroel fue atribuida por sus compatriotas a la organización criminal Tren de Aragua. Los jóvenes que bebieron licor hasta el amanecer, en esta discoteca clandestina, ambientada con una bandera venezolana, quisieron escapar en medio de la balacera que desataron los dos criminales, pero no lo lograron. Sus cuerpos quedaron tendidos en el patio de este local. Sus pertenencias, gorros, cigarros, botellas, quedaron dispersas entre los 14 casquillos de las balas que desataron este fatal fin de fiesta para los tres jóvenes. El triple homicidio ocurrió en el local conocido como El Bosque. La policía trabaja con el recojo de testimonios y huellas de la escena, pero guarda hermetismo sobre las hipótesis que se barajan de este presunto ajuste de cuentas.